Los que vienen de acá van allá, les gusta como somos, les encanta decirlo, porque dice el público, todos dicen, el público argentino es muy cálido, y entonces por ejemplo a Thompson le gritamos ¡Olé, olé, olé, Thompson, Thompson! ¡A like, da like! Lo pedía, lo pedía, y después por ejemplo, Primer lo mismo, ¿viste? En la cacuma decía el lápiz, en la cacuma decía el labio, en la cacuma decía el labio, en la cacuma decía todo, mamá, muy caldo a todos, a todos, a todos les pareció muy cálido a Daniel. Había uno que era compadilísimo, llegan a tocar un junto. Valentina, enfocala, hacele un plano entero a Valentina, de arriba hasta abajo, así, así. Queremos a ver cómo te vas a hacer hoy. Y esta noche, minifalda, tacos y medias negras. En la Nelson Street. En la Nelson. Empiezan con ella y terminan con cada uno de nosotros. A los postres. Pero no sé si da como para salir acá, ¿sí? ¿Sí vestido? ¿Sí? Si queremos, lo dejamos en el grupo, no sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que por ahí no va el grupo. ¿Tiene? ¿La revista del festival? La revista del festival. ¿Qué quiere? ¿Polleto? ¿Polleto? No, puede ser un plan. Sí, no, puede ser un plan. Sí, no, puede ser un plan. ¿Qué es que nos acordamos de la cultura? Sáquenle la dirección a partir y la que traen. ¿Qué es que nos acordamos de la cultura? ¿Qué es que nos acordamos de la cultura? ¿Eh? ¿Nos acordamos de la cultura? No.